Sistema Olympus Olympus Prime fue el mayor mundo industrial de la humanidad y contaba con el más grande número de recursos entre los mundos cuna. Todo tipo de equipos y estructuras se fabricaban allí y cada año se extraían millones de toneladas de materiales de sus minas. El planeta también contaba con las mayores instalaciones orbitales de los mundos cuna, con un tonelaje solo superado por la propia Tierra. La mayor parte de esta infraestructura estaba dedicada a la construcción de naves, por lo que era el mayor astillero previo a la invasión. Estas inmensas fábricas orbitales seguían en operación, utilizadas por los Scorch, por lo que resultaban un atractivo recurso para recuperar. Olympus Prime era entonces un objetivo estratégico crucial para la reconquista. Sin embargo, el tamaño de la red orbital y la armada Scorch asignada para protegerla requerían una fuerza de iguales proporciones para aplastar al enemigo. Se concentró la flota más grande de las UCM desde el día de en Eden Prime y desataron su fuerza en Olympus Prime el primero de febrero de 2671. El primer objetivo era eliminar la flota enemiga y capturar las estaciones orbitales, ya que la red de defensa orbital era tan poderosa que sería imposible continuar si permanecía en manos enemigas. A diferencia de los otros escenarios, la oposición enemiga en el espacio resultó ser similar a la enorme fuerza enviada a destruirla, convirtiéndose en el verdadero primer desafío de la UCMF. Los Scorch pelearon ferozmente en un enfrentamiento titánico que duró 18 días. Por alguna razón, el enemigo eligió este lugar para presentar una resistencia a los agresores, desplegando refuerzos externos por primera vez. Una tras otra, llegaban olas de naves enemigas desde otros sistemas, probablemente incluyendo la Tierra. Así comenzó la batalla de Olympus, una monumental batalla que saturó el espacio alrededor del planeta con naves de batalla, escombros y cadáveres congelados. Los primeros nueve días fueron una carnicería descomunal, con la UCMF perdiendo más de 120 naves capitales, incluyendo 32 acorazados y tres dreadnoughts, y sufriendo más de 650 mil bajas navales. Los siguientes nueve días de batalla provocaron pérdidas de más de 600 naves de tonelaje mayor que Fragata, y un número mayor a un millón de marinos fueron heridos o muertos. Refuerzos en ambos bandos fueron enviados desde otros teatros de guerra mientras duró la batalla. El tamaño de la devastación fue tal que el almirantazgo tuvo que admitir que ya no contarían con la superioridad numérica en el futuro próximo. De cualquier manera, los planificadores de la campaña anticiparon un enfrentamiento espacial a gran escala con los Scores durante el primer año de la reconquista, por lo que ya se estaban construyendo cientos de naves en los astilleros de Nicolum, proyectadas para concluirse en 2673, y ya había solicitó desde muchas más. Además, los indicadores sugerían que el enemigo estaba sufriendo las pérdidas de la misma manera, ante la débil oposición en otros escenarios y la reducción de la flota de defensa de la tierra. Esto sería de particular utilidad en los próximos años de la reconquista. Al final, la batalla de Olympus se inclinó en favor de las UCMF, con los Scorchers tirando heridos y desgastados a las sombras, dejando la maltrecha flota Olympus para enfrentar su siguiente reto en la campaña. El día D aún no podía arrancar, así que la prioridad fue el acopio de inteligencia y la captura o destrucción de las defensas orbitales, que eran controladas por sistemas redundantes desde la superficie, a bordo de las propias estaciones y en la luna Styx. Una consecuencia de la colosal batalla fue la saturación de la órbita de Olympus Prime, que se convirtió en un cementerio de miles de naves. La cantidad de escombros alrededor del planeta hacía muy peligroso el uso de naves ligeras, incluyendo las naves de desembarco de la UCMA. Fue necesario esperar cerca de un año para que la basura espacial se incendiara al ser atraída a la atmósfera del planeta. Con el factor sorpresa perdido ya hace mucho tiempo, la planificación del día D tendrá que ser meticulosa y ejecutada con precisión. Actualmente, el 55% de la infraestructura orbital está en manos de las fuerzas coloniales, adquiridas por medio de asaltos constantes y meticulosos. La meta es tener control del 95% a fin de que se pueda desplegar una fuerza de desembarco sin pérdidas de consideración. La fecha tentativa para el día D fue fijada para el 24 de febrero de 2672. Las fuerzas Scorch en los otros planetas habitables del sistema, Olympus II, V y IX, han sufrido del bombardeo orbital de las UCM durante este tiempo, aprovechando el poderío de las naves clase Madrid y Tokio que todavía no podían llevar a cabo estas acciones en Olympus Prime. Estos ataques implicaron una lamentable destrucción de infraestructura, pero se consideró necesaria ante los desafíos en los otros escenarios del sistema. Una complicación adicional para la futura invasión fue la presencia de la PHR en la capital de Olympus Prime, Ciudad Asfodel. Las fuerzas de la República lograron evitar el bloqueo, aprovechando el enfrentamiento entre los Scorch y la UCM, y desde su despliegue en la superficie, estas fuerzas han estado en batalla en seis sectores aparentemente irrelevantes de la capital. Varios equipos de la Fuerza de Reconocimiento de la Marina han sido enviados por inteligencia naval para intentar descubrir el propósito de la PHR en el planeta y de ser posible descubrir el sentido de sus operaciones en otros sistemas. Muchos esperan esta información, ya que el escenario se complica cada vez más ante un mayor número de incursiones Shaltari y los Scorch continúan preparándose para defenderse ante la invasión, anticipando que una carnicería de proporciones bíblicas estaba por llegar. El esperado día D en Olympus promete ser uno de los más sangrientos en la historia de las colonias.